¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Como arrancame de tu pie De tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida te goza... Swim, Flow, todo queridas Del día de hoy no volverás Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Mientras te quiero y te quiero Vamos revolcando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Y no puedo arrepiento de este amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sola he salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás como estuviste ayer Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Ahora sola quedo yo con mi llanto Por cambiada en tu alma fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que es poco La sabía esta canción, la sabía, la sabía En mi cabeza estaba pasando como decía Esta canción la conozco, no la conozco ¿Qué carajo está pasando? Porque sentía como partecitas que me decían Sí, esta canción la conoces Y yo también decía No, esta no es la canción que vos conoces Tu amor es una trampa Vamos ya ja Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Mi amor Qué rico, manicalme Qué rico Bueno, no va así Pero con la voz ya que no me gusta O con la paturrona Tiene mucho fuego las dos Eso está súper bueno No, porque si hay una que está poquito apagada Y la otra que está súper arriba El desequilibrio ahí de energía Se nota mucho Pero acá están las dos como muy arriba Muy alentando Y eso está súper bueno Para una presentación que es como Muy movida Me gusta Bueno, bueno, bueno Eligieron canciones súper, súper conocidas Eso es buenísimo Eso todavía era cuando no se podía No se podía hacer shows con gente No se podía hacer presencial Si alguno sabe Bueno, y si alguno llegó a estar ahí Coméntenme en los comentarios Por favor Porque no me acuerdo si en ese tiempo Ya era presencial O todavía era como estaba prohibido Y se hacía como Vía Live No Me refiero a esa En lo que me refiero No live Ahí en la computadora Y esta tonalidad es súper distintas ¿Vieron? Se nota bastante Cuando canta una y entra la otra Tiene la voz muy Súper grave Este Mari Carmen Me gusta muchísimo Pero Se nota mucho La diferencia me refiero Las tonalidades ¡Hey! Lo que sale de esa trompeta Mueva Uy Llegó a poner en blanco La cámara Mueva Mueva Ese es Swim Chicas Ese es Swim Bueno Bueno Buen mix Me gustó el mix Canciones súper conocidas La rompieron las dos Me gustó Hubo unas pequeñas fallitas ahí Pero Fueron mínimas Que Las notaron ustedes No Yo no estoy loco Pero bueno Me gustó muchísimo Lo que hicieron Me gustó muchísimo Yajaira Es como esa mujer Que se puede Es súper camaleónica Que se puede adaptar A cualquier género urbano Género urbano Cualquier género Lo más bien Y Mari Carmen Primera vez que la escucho Me gustó mucho Tiene Tiene mucho Vozarrón Tiene mucho Vozarrón Y esos graves Que tenía Y el vibrato ahí Como constante Me gustó lo que hizo Me gustó muchísimo Lo que hizo Y primera vez que estoy reaccionando A ella Coméntenme que les pareció Díjenmelo en los comentarios Un abrazo grande Nos vemos en la siguiente Que estén mega bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!